La plataforma digital de contenidos audiovisuales Paramount Plus ha incluido en su catálogo los 10 episodios del thriller policial Asesino del Olvido o Before I Forget. Protagonizada por Damian Alcázar, Paulina Gaitán y Eric Heiser, la serie narra la historia de Pascual, un hombre a quien diagnosticaron principios de Alzheimer y antes de perder la memoria decide buscar justicia por un crimen ocurrido en el pasado. En su camino se topa con Jimena, una investigadora que está detrás de las pistas de unas muertes bastante misteriosas. Asesino del Olvido es una adaptación mexicana de la multipremiada serie turca Persona. Este es el tráiler. Pascual, ¿por qué no hace una lista de prioridades y resuelve solo lo realmente indispensable? A ver, Pascual, ¿te vas a dejar vencer por el Alzheimer o qué? ¿Qué haces? Yo nada, ya se lo dije. Todos ustedes lo hicieron. ¿Tienes idea de lo preocupados que hemos estado por ti en las últimas horas? Estoy acostumbrado a resolver mis problemas solo. ¿Qué se siente ser la imagen de la nueva policía? Es una responsabilidad bastante grande. Ahora nos lo tenemos que ver con un asesino serio.